Música Bueno, los campamentos son maravillosos. Esta ya es mi tercera experiencia en campamento y la segunda acá en Tarapacá y por algo regreso. Son experiencias más que como docente laboral, son experiencias de vida. Música Desde el momento que inicié el campamento nunca pensé que iba a ser tan dinámico, entusiasta y que me iba a motivar tanto como lo está haciendo hasta este momento. Música La idea es que desarrollar en los profesores y profesoras una reflexión en torno al tema del currículo educativo y contextualizarlo y situarlo en cada comunidad educativa de acuerdo a lo que cada docente tiene como experiencia. Con la idea de detectar problemas, diagnosticar problemas posibles y elaborar políticas de mejora primaria que permitan ser profundizadas en cuanto a cada docente en su comunidad educativa. Música El Paro Explora Tarapacá junto con la Universidad Tarapacá de Iquique validan de todas maneras esta iniciativa y creemos firmemente que este es un inicio para cada uno de los profesionales que han participado y sin duda estamos ciertos de que lograrán grandes cambios en nuestra educación a través de las nuevas didácticas, a través de las nuevas herramientas que ellos pueden implementar reconociendo los procesos de aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. Hemos podido compartir, conocer gente, me ha gustado mucho poder reflejar mis deseos de ser un agente de cambio con todos los colegas que están acá. Me voy con muchas ganas de avanzar, de seguir creciendo y de hecho mi palabra como de finalización es como crecimiento. Música Los adultos nos empezamos a comportar como niños y en ese comportar como niños aprendemos a disfrutar más también. Música Es el tercer campamento en el que participo con Explora Tarapacá y para mí es algo que yo le llamo los regaloneos cognitivos para el alma, porque me llenan de energía, aprendo mucho, aprendo de mis colegas, aprendo de los profesionales que vienen, pero sobre todo la experiencia de vida que queda, queda con una energía que nos va a sostener durante todo el proceso de aprendizaje de un año. Música Es muy contenta, hemos aprendido bastante con las capacitaciones, cosas que en otras capacitaciones la habían hecho, pero ahora ha quedado así como muy muy claro. El hecho de haber aprendido acá, de haber estado en los talleres, de haber estado en la dinámica, de haber estado en la fase activa, que para mí es muy maravilloso, siento que al colgar las manos está también reflejando un poco lo que aprendiste acá. Y con nuestras manos seguir plasmando todo lo que hemos aprendido en este momento. Música Estamos tremendamente satisfechos con los resultados a pesar del cansancio físico, a pesar del desgaste que implica, todas las actividades que podemos realizar en cinco días, nos quedamos con lo mejor de cada uno de ellos y con el compromiso de quienes deben ahora creer que pueden llegar a ser tremendos agentes de cambio para nuestra región y también para las regiones que también participaron en esta oportunidad. Música Música